Day Vásquez arrancó su proceso de colaboración en la Fiscalía. Este viernes rindió su primera declaración. Junto a su abogado, Day Vásquez llegó a las oficinas de la Fiscalía en Barranquilla, será testigo contra su ex esposo. Lo que tanto evitaron algunos sectores afines al gobierno fue que Day Vásquez se convirtiera en testigo de la Fiscalía y en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El temor se hizo realidad. La mujer ahora es ficha en la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Day Vásquez llegó a la Fiscalía a las 10 de la mañana de este viernes, siempre escoltada y con un objetivo puntual, arrancar su proceso de colaboración formal y material como quedó fijado en el principio de oportunidad, aprobado por un juez de control y garantías en la mimosa capital del Atlántico. La Fiscalía logró que el juez aprobara el principio de oportunidad que justamente convirtió a Day Vásquez en la principal testigo de los procesos que se adelantan contra el hijo del presidente de la República, su ex esposo Nicolás Petro, con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En esa negociación también se plantearon los hechos de corrupción en la gobernación del Atlántico. Como parte de los compromisos de ese principio de oportunidad, Day Vásquez advirtió que entraría todo lo que era de su conocimiento. El material de prueba que mostraría la participación de ella y Nicolás Petro en el entramado de corrupción y las millonarias sumas de dinero que recibieron en efectivo, supuestamente con destino a la campaña Petro presidente. Va a servir de testigo de cargo en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos en los procesos que se adelantan y que se adelantarán en fases subsiguientes para que no exista este conflicto o esta incompatibilidad de defensas, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sus distintos apartes jurisprudenciales, señaló el delegado de la Fiscalía. En otro de los puntos de colaboración de Day Vásquez se establece un acto de perdón público a las víctimas de estos procesos, entre ellas Laura Ojeda, la actual compañera sentimental de Nicolás Petro y que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, fue objeto de seguimiento a través de la interceptación de sus datos personales. Para mí, Day Vásquez es importante reconocimiento de los derechos que le asisten a las víctimas, de acuerdo con toda la evolución que los abogados que me asesoraron me han explicado y convencido acerca de lo importante que ha sido el concepto de reparación integral con la superación de su reducción a asuntos puramente indemnizatorios, señaló Day Vásquez en el documento que firmó la exesposa de Nicolás Petro. Lo que se quedó por fuera de ese príncipe de oportunidad fue justamente lo que motivó el acto de perdón público de Day Vásquez, a quien fue su mejor amiga, el dedito de violación de datos personales. El juez estableció que esa conducta no podía estar dentro de la negociación de la Fiscalía por cuanto la víctima se opuso a esa negociación. Sin importar las circunstancias, que nunca serán exculpantes para proceder, se abstengan de valerse de medios que, ante los alcances tecnológicos, fácilmente pueden derivar en la comisión de conductas como la que me llevó al presente proceso, manifestó Day Vásquez mientras le pedía perdón a Laura Ojeda. Aún con esos reparos sobre la vinculación del delito de violación de datos personales en el principio de oportunidad, las diligencias de declaración se programaron y la primera se cumplió este viernes con la presencia de Day Vásquez en la sede de la Fiscalía Barranquilla, donde fue escuchada por fiscales a cargo.